Y una vez casada con el doctor, la tenemos que hacer enviudar. ¿Usted está hablando? De matarlo. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Lo tengo todo planificado. Una vez casados, se irán de luna de miel a un pueblito. ¿A un pueblito? Nos conviene que sea un pueblito. Allí la feliz pareja hará un paseo por una calle desierta y alguien nos asaltará. Me gusta eso. ¿Y ese alguien va a matar al doctor de un balazo? Me gusta mucho eso. Chantal será la única testigo. La viuda desconsolada. Y por supuesto, ella dará una descripción del asesino que no se parecerá en nada a ti. ¿A mí? ¿Y yo qué tengo que ver con esto? Tú serás quien matará al doctor. Luchó. Estamos hablando de mucho dinero. Mucho. Yo conozco esta letra. Amarte así es la más grande locura. Amarte así me ha enseñado lo que es. Oye, mi amor, pero no hay mujeres choferes. Generalmente los hombres son los choferes. ¿Pero yo de dónde voy a ser chofer? ¿Jugamos al que te llevo al hospital? Sale, juguemos. Muy bien. Ahí es el amigo del chofer, mi amigo. Yo sí, el chofer. ¿A dónde te llevo? Llévame al hospital, por favor. Tengo que ir a curar a un pajarito que está enfermo. No, tío. No, tío. Tiene los hasta de... de pajaritos. Tú, el doctor de personas. Ay, claro. Ya se me había olvidado. Ajá. Oye, mi amor. Pero todavía no llegamos. Sí, ya sé, pero me acordé que tengo que ir a curar a un enfermo. Tú mejor entra a la casa. Dame un besito. Adiós. ¡Margarita! Como veo que vas tan apurada, me imagino que es una emergencia. Si quieres, te llevo. Sí, es una emergencia, pero no quiero causar problemas. No, no, no. Ningún problema. No te voy a hacer nada. Nada más súbete y te llevo. Está bien. Pero prométame que no me va a dirigir la palabra. Si me lo promete, me subo. Te lo prometo. Me voy a coser la boca y no voy a decir ninguna palabra. Es más, no la voy a abrir ni para despedirme. Y no quiero que regrese nunca más a la casa. Ni me llame por teléfono ni nada. Pero, Chulita, mi amor, déjale explicar lo que pasa. ¿Qué me va a explicar? Dejar plantada a una novia en el altar no tiene ninguna explicación. Gracias, señorita, por defenderme. ¿Defenderla de qué? Este hombre me dejó plantar en el altar. Se iba a casar conmigo hoy y se fue. ¿Cómo que se iba a casar con usted? Sí. Él hoy se iba a casar conmigo. ¿Qué? Bueno, pues ya que se conocen, ojalá lleguen a ser amigas. Aquí me bajo. ¿Aquí? Pero todavía no llegamos. Perdón, perdón, ya no hablo. Mira, Rosita, no es mucho el dinero que tengo, pero si es tan grave como me dices, a ti te hace más falta que a mí. Muchas gracias, don Pedro. Me lo descuenta mi sueldo. Muchas gracias. Rosita, no estuvo bien que le sacaras esa lana a don Pedro. Ay, me lo va a descontar, yo le voy a pagar. Rosita, aquí nadie pide adelantos, porque nadie tiene dinero. Pero es que lo necesito. Mira, ya lo sé, Margarita me explicó lo de tu, lo de tu novio. Y mira, yo no soy ningún ejemplo de virtudes, ¿eh? Ninguna prita en dulce. Hoy precisamente le quedé muy mal a dos mujeres. Lo sé. Pero aunque no soy ningún ejemplo, eso sí, nunca, jamás en la vida, le saqué un centavo a una mujer. Pero él es mi novio. Ay, Rosita, tu novio, tu novio es muy poco hombre. Muy poco hombre. Quiero saber qué es esto. No sé. No me digas que no sabes, porque sí sabes, mamá. Quiero saber qué significa esto. Ay, bueno, pero ¿por qué me lo preguntas a mí? Porque es tu letra, mamá. Es tu letra y tú le escribiste a Ignacio para decirle que tiene un hijo. Es que... Es que tú me traicionaste, mamá. Me traicionaste. Gracias, mi amor. ¿Eso es todo? Es lo que pude conseguir. Eso y nada, es lo mismo. Me dijiste que ibas a pedir un adelanto. Y lo pedí. ¿Y esto es un adelanto? Si esto es un adelanto, tu sueldo es una basura. ¿Y para eso quieres que trabaje? ¿Eh? ¿Para ganar esta basura como tú? Yo te la voy a la pastilla. Me explota la cabeza de dolor. Ay, mira qué casualidad. A mí me explotó la vida. Ahora por tu culpa me voy a tener que ir a otra ciudad. No me digas eso. Habla con el papá del niño. Arregla las cosas. Yo no voy a hablar con nadie porque no voy a dejar que me quiten a mi hijo. Hola. Como el doctor Ignacio no puede hablar, ¿yo te puedo hacer una pregunta? Él viene a ver a su paciente. ¿Puede pasar? ¿Me regalas una sonrisa? No es gracioso. Perdón, pero como estaba aquí afuera, pensé en pasar y ver si doña Evangelina todavía tiene las medicinas que le receté. ¿Cómo se siente, señora? Aquí andamos, doctor. ¿Y esto? Este es un anónimo que me hicieron llegar a mí. ¿Qué haces tú aquí? Yo. Yo lo traje, señor. ¿Por qué? ¿Por qué lo trajiste, Margarita? ¿Tú sabes quién lo escribió? Yo. Yo no escribí, doctor. ¡Fui yo! Yo no escribo. Yo noirse, te quiero. ¿Por qué? Gracias.